Estábamos esperando y llegó obviamente también justo a tiempo, se habrá ido al espacio, habrá descendido. ¿De dónde vendrá la Yuli? Te lo pido por Dios. Y vamos a saludarla, como siempre a ella, como cada jueves a las 15.30 alrededor de este horario, está con nosotros Giuliana Guiñone, periodista benadense. ¿Cómo está Yuli? Gracias como siempre y buenas tardes. Hola, buenas tardes chicas, buenas tardes a todos. Bueno, y hoy la verdad que cuando me enviabas, como siempre, porque haces toda la elaboración de los temas, la investigación, la producción y también las imágenes que vamos a ir viendo en pantalla, me llevaba una sorpresa tremenda y la verdad que motiva a saber de esto. Así que, ¿qué nos propones hoy? Yo lo que pensaba para el día de hoy es, bueno, divaguemos un poco. Sí, por favor, necesitamos eso. Un poco de esta realidad que viene pesada, que hay muchos temas. Es durísima, sí. Muy bien planteado. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco, porque hay un tema, ¿sí? Que la verdad es que nosotros hoy lo podemos tomar como a modo de chiste o como una curiosidad, pero hay países que se lo están tomando en serio y que están desarrollando esto, que se llama turismo espacial. ¡Guau! Sí, no más. Es que hablamos cuando hablamos de turismo espacial, porque yo, imagínate, mi cabeza como que ya me fui a muchos lados. Te vas, te vas, te vas, porque esa es la idea. O sea, el propósito del turismo espacial es dar a conocer, ¿sí? Y acercar un poco más a la gente, este mundo, ¿sí? Que desde la estratosfera, ¿sí? Ver la realidad desde otra perspectiva, propone viajar o conocer las estrellas, la luna, el sol. Y la realidad es que las principales, o los países, mejor dicho, que son potencia hoy por hoy, están en una competencia para ver quién logra desarrollar este turismo espacial. En paralelo a lo que uno va viviendo en el día a día, hay marcas, hay empresas, ¿sí? Que se están dedicando a elaborar diferentes tipos de, para empezar, de naves, ¿sí? Pero también hay prototipos de hoteles para poder estar y permanecer, a lo mejor, dos o tres días en la estratosfera. Así como antes solo lo hacían los astronautas, hoy, con mucha, mucha, mucha plata de por medio, podemos ir a conocernos solos también. ¡Qué impactante! Sí. Es tratoso. Y a propósito, a propósito de estos, vos, Julie, bien marcabas, que por ahí lo podemos tomar como un poco de curiosidad, como algo inédito, tal vez hasta que lo familiaricemos con tantas otras propuestas o cuestiones, pero, en este caso, bien marcabas que ya hay algunos o varios países que están en esta competencia a través de las diferentes empresas y el ámbito privado. ¿Cuáles serían esos países que mayormente se están interesando? ¿Se ha dado a conocer? Sí, Estados Unidos, Rusia, son los que llevan la delantera en estos temas, ¿sí? Y Francia dio a conocer hace unos días atrás que está trabajando en un globo que va a ir a la estratosfera, ¿sí? Un globo que solo va a llegar a estar a 25 kilómetros por encima de la Tierra, ¿sí? Que es un montón igual. Sí, claro, uno lo dice, ¿viste? Y claro, imagínate. Porque la realidad es que hay empresas estadounidenses que están trabajando para llegar directamente a la Luna, para... Más o menos, por ejemplo, para que tengamos una idea y empecemos a ahorrar un poco... ¿Usted se animaría a hacer ese viaje? Pero sí, claro, sí. El tema es que son viajes muy cortos, ¿sí? Son viajes que se proponen como mucho, por ejemplo, este del globo. Sí. Son seis horas. Ah, claro. Seis horas, uno viaja, ¿sí? Una vez allá, por ejemplo, en este caso lo que proponen es un menú gourmet que hacen los mejores o los chefs más reconocidos de Francia. Y después te traen de vuelta. Claro. Acá es como si dijéramos, nos vamos de excursión. Claro. Acá me da de 132 mil dólares. ¡Ah! Un vuelto. ¿Para nosotros? Claro, claro. Es un monto que encima hoy es imposible de pensar, pero bueno... Sí, claramente lo están desarrollando. Obviamente, como para todo, hay bolsillos para esto. Es que ya hay grandes personajes del ámbito, por ejemplo, cultural. Que ya lo han, por ejemplo, que ya han contratado, ¿sí? No han tenido la experiencia aún, ¿no? No se ha concretado, pero ya están como congelando... Exacto. ...la propuesta. Congelando esta propuesta, ¿por qué? Por ejemplo, el globo estaría listo en el 2025. Ajá. Bien. Hay otras empresas que un poco antes proponen hacer este tipo de viajes, ¿sí? 2024. Entonces, para ellos, por ejemplo, para el globo, ya tienen que ir ceñando con 11 mil dólares. No sé si les estamos contando en este momento, pero de esa manera podemos ceñar y asegurarnos este viaje. Calculan que van a hacer 60 experiencias, 60 viajes, ¿sí? Por año. Claro. Y todos se van, los distintos países, ¿van a utilizar un globo como Francia recién dijiste o van a tener otro tipo de, vaya a saber? No. Hay países que diseñaron naves, que son tipo cohetes, por ejemplo. Y que al ir un poco más allá, también van a jugar con esto de la gravedad. Entonces, que pueden dar esa experiencia. Es como jugar un ratito a ser astronauta, ponele. Tal cual. Además de, bueno, ver esto ahí desde la altura. Sí, sí. Veo la Tierra, las estrellas, etcétera. Sí, sí, sí. Mirá vos, qué interesante. Y te comes un plato gourmet. Pero vos, al final, no me queda claro, ¿por qué irías? ¿Por la experiencia o por el menú? Por el plato, no quedan más chicas. Bueno, pero bueno, la realidad es que cada vez tiene más peso esto, ¿sí? Sí. Y bienvenido sea, porque de alguna manera también está la posibilidad de conocer un nuevo turismo. Total. Un nuevo tipo de turismo. Yo sigo como que no logro naturalizar la existencia de esto, porque hasta el día de hoy quizás se sigue como estando ese cuestionamiento, si bien se comprueba, se muestra, se recuerda. Pero la primera llegada del hombre a la luna, se sigue trabajando al respecto en las diferentes cuestiones, bueno, desde la NASA usualmente para poder seguir haciendo estos viajes desde la mirada de la investigación, desde lo científico. Ahora, ya que se expanda a toda esta cuestión, obviamente se deben dar las seguridades que se demandan y se necesitan. En eso se está trabajando, sí. Claro. Y más allá de eso, es curioso también cómo el hombre necesita constantemente estar pisando nuevos territorios, conociendo, indagando, como si pudiésemos de alguna manera ser omnipresentes, ¿no? Porque hasta este que era el límite que teníamos, bueno, hoy se quiere pasar. Exacto. Decía hoteles y tiene que ver con esto de crear, ya se está trabajando en estaciones espaciales de uso privado, hoy sabemos que existe, pero bueno, tiene que ver con la NASA, con estudios científicos, bueno, en este caso sería ya más con fines turísticos también. Esto me hace acordar lo supersónico, me voy en el tiempo los dibujitos, va a haber como otra vida arriba, ciudades y demás, lo sé, vaya a saber para dónde terminaremos con todo esto, como vos decís, el hombre que todo el tiempo necesita la renovación, la verdad, en 2025, por ejemplo, se va a inaugurar entonces este nuevo turismo. No, no falta mucho, son dos años. Sí, tal cual. Increíble. Así que bueno, pero bueno, al que le gusta la astronomía, ¿sí? A partir de esto yo empecé a buscar a ver qué otros datos curiosos al respecto a viernes. Queremos conocer la luna, queremos conocer las estrellas y nunca les propusieron que les regalaban una estrella. O que te bajen la luna. O que te bajen la luna, no sé. Yo era un montón, pero... Bueno, porque hay empresas que te venden estrellas. Ay, no. O sea que ahora no prometas en un tiempito futuro que te bajes la luna porque me la vas a tener que bajar. Exacto, te voy a ir a buscarla. Pará, es un recurso natural, podríamos decir, el tema de la estrella y la luna. Ahora, se están metiendo con eso también. ¿Y qué pasa ahí? Hay un gris, hay una cuestión ilegal que se presenta, pero la realidad es que hay empresas que te lo venden por 200 dólares. Y por ejemplo, ¿pero cómo? ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Que le sacan un pedacito con algo? No, es una estrella, pagas, vos pagas por ejemplo, vos le querés regalar a Renate una estrella, contratás el servicio... Dame los 200 dólares vosotros. Yo también preferiría eso hoy en día. La miro abrazada desde acá abajo a la estrella. Es que de eso se trata simplemente. Entonces, compramos una estrella, le ponemos por ejemplo Renata. Claro. ¿Sí? Y vos vas a tener un mapa donde va a estar ubicada a través de las coordenadas de la NASA, ¿sí? ¿Dónde está ubicada esa estrella? Que no es de las más visibles. No, claro. Aunque hay otras empresas que te aseguran que sí. Sí, porque son varios los que están en esto. Chicas, es increíble, pero es real. Son los nuevos negocios, vayas a ver Dios, ¿no? La realidad es que las principales estrellas ya tienen nombre y hay una institución que se encarga de esto. Claro. Entonces, lo que a vos te proponen es, bueno, vos vas a tener una estrella un poquito más chiquita, pero tenés esta estrella fin. Claro. Pero también está justamente esto que vos mencionás, que es patrimonio de la humanidad. Claro. Pero bueno, si también se va a empezar a jugar con esto y a comercializar, obviamente, bueno, tengo mi bien, bien económico me refiero, en una estrella, que es algo que no lo puedo tocar, lo estoy viendo nomás, pero si se va a empezar a jugar con plata también en esto, que hoy va por tantos lados, quizás en su momento fueron las criptomonedas, que ahora tal vez ya se va volviendo más normal y natural, quizás ahora va a ser también una manera de invertir. Acciones en estrellas. Pero claro, a mí 200 dólares me da mucha desconfianza, pero ¿cómo chequeo que esa estrella que me regaló Renata que dice, Mayra, es mía y va a seguir ahí? O sea, es medio incomprobable también. Claro, y sí, ahí está, les dan un certificado que siempre detallan también que es un certificado de una calidad superior, entonces vos regalás directamente ese cuadrito. Claro. Y queda en un registro, el registro, con mayúsculas lo dicen, pero el registro no tiene validez, claro, más que para la empresa que te lo vende. Claro. Pero bueno, hay que creer a veces. No, y como detalle esto es espectacular. Y después esto, que hay gente para todo, porque uno dice, ¿quién va a querer comprar esto? Y bueno, sí, el ser humano tiene sus ambiciones, sus cuestiones, su querer más, como vos decías, soy, está en mi presencia. Ahora, cuestión que quizás va a ir surgiendo y seguro nos lo traerás más adelante cuando ya esté sucediendo o cuando surjan más informaciones, porque estimo que se debe requerir alguna cuestión de salud para uno primero demostrar y poder hacer este viaje teniendo en cuenta que nos estamos yendo a otro nivel, que obviamente deben otorgar los equipos correspondientes para poder estar, o sea, ¿qué me atan una silla para poder comer el plato? Bueno, pero a esa altura todavía no es el problema de la gravedad, del globo. Hablando del globo, ¿sí? Bueno, sí. Y entonces lo que detallaban desde esta empresa es que no hace falta tener ningún estado físico puntual. Claro. Bien. ¿Sí? No hay que cumplir con ningún requisito en ese sentido. Pero con el otro que van a jugar con la gravedad, ¿cómo hacemos? Ay, ay, bueno. Ahí vamos a tener que esperar, claro, hasta que vengan a conocer más detalles. Claro, las novedades. Claro. Y con esto, me olvidaba de decirles, con esto de las estrellas que uno puede comprar, están también los meteoritos. Ah, entran en el compo también. Entran en el compo. Se fue a hacer dos por uno también, digo. No, no, no. En este caso, ¿saben qué provincia es la mayor portadora en el mundo de meteoritos? Argentina. ¡Guau! Pero es justamente lo que vos decías, es patrimonio de la humanidad. Claro. ¿Sí? Es algo que se debería preservar y los astrónomos están de alguna manera súper en contra con esto que está sucediendo de que se vende un meteorito. Claro. ¿Sí? Porque realmente se pierde, es como si uno va a un parque nacional y sale una plantita, se lleva un animal. Claro, claro. Bueno, lo mismo pasa con los meteoritos. Claro. Así que, bueno, son curiosidades que tienen que ver con la astronomía, que cada vez se da más, ¿no? Y si no, las otras opciones es ir a ver a un observatorio. Claro. Sí, que de hecho, a Caminado hemos tenido los observatorios móviles, a un planetario, bueno, hay un montón de opciones. Y en Córdoba, en estas vacaciones, no, perdón, fines de semana largo, veíamos también que se promocionaban espacios donde al ser tan remoto, si se quiere, donde todavía no había civilización o urbanización, por lo menos, las estrellas se ven más claras. Entonces, había todo un trabajo de proponer estos lugares como lugares turísticos también. Claro, esos me encantan, me parecen divinos y me reatreviría a ellos. Y más accesibles. Sí, y además, claro. O sea, y acá en Merado Tuerto también hacemos quizás esa búsqueda de decir, bueno, ay, mira cómo está el cielo, la luna, la estrella, y de buscar, de alejarnos de esa mayor presencia lumínica en el cielo para poder disfrutarlo de otra manera. Así que, siempre cerquita vamos a poder ver las estrellas sin tener la necesidad de comprarlo. Pero vaya, Dios mío, hacia dónde avanza la economía, el ser humano con la investigación, con los avances en todos los sentidos. La verdad que, bueno, es imparable y a veces también se genera esta autodestrucción porque ya es, es tanto, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Qué más? Yo ya me imagino en cualquier momento, no sé, se alquila, se renta, se vende 5 hectáreas en la luna, vamos a estar diciendo. No, pero hay noticias que dicen que... Depende cómo se vayan. Depende menos en la luna. Exacto. Metros cuadrados, hectáreas. Total, sí, sí, eso ya es noticia, Rena, lamentablemente. Dios mío. Bueno, así que así teníamos, Julia, en este caso esto que se denomina turismo espacial. Así es. Mira, ¿hay alguna red social, algo específico que hayas encontrado que nos sugieras como para indagar algo más o ponemos en internet turismo espacial y ahí nos vamos a encontrar con un mundo? Te vas a encontrar con un mundo realmente y múltiples empresas que están trabajando desde diferentes aspectos esto. Así que no hay algo puntual, sino que hay realmente mucha información sobre esto para el que le interese la astronomía que pueda indagar. ¿Quién será el primer grupo que finalmente pueda contratar esto y tener concretamente la experiencia del turismo espacial previsto, como bien decías, para el 2021 con uno de los desarrollos turísticos espaciales que se están haciendo y bueno, todo lo demás que vendrá. Así es, 2025, tan solo dos añitos. Así es. Ya después vamos a tener, me imagino, campañas políticas desde el espacio. Y que se tiene que aprovechar todo, Rena. Esa seco, la sala. Es el mundo en que vivimos. Julia, muchas gracias como siempre por toda la labor y por traérnoslo aquí a De La A la Z. Gracias, chicas, a ustedes. Bien, nosotros seguro que nos tendremos que ir a la tanda porque así lo dice el horario y seguramente volvemos con alguna...